¿Qué es la evaluación de un niño? La ruta 12 donde ocurrió el trágico accidente no tiene paradas de ómnibus establecidas ni señalización que dé preferencia al cruce de peatones. Se trata de una zona rural donde los ómnibus paran en las entradas a los pueblos para facilitarle a la gente la llegada al mismo y evitar kilómetros de caminata. ¿Es un lugar, una parte de la ruta donde se cruza con frecuencia? Y es una zona rural. En las zonas rurales muchas veces se da este tipo de casos ya que muchas veces no hay paradas. O sea, en las zonas rurales no hay paradas. O sea, se improvisa en las entradas de cada establecimiento rural. Bueno, surte como de parada y bueno, ahí descienden las personas. Y bueno, ahí en los lugares cuando vemos un ómnibus detenido, bueno, hay que tener precaución, la velocidad, porque bueno, puede pasar este tipo de hechos. Policía científica realiza pericias a la camioneta que atropelló a los escolares para determinar a qué velocidad circulaba la misma. El vocero de caminera Daniel Segovia agregó que este tipo de accidentes que involucra a niños son muy difíciles de prever.